hola qué tal bienvenidos a todos a mi nuevo proyecto para los que no me conocen primeramente me presento mi nombre es dulce soy una odontóloga venezolana orgullosamente y pues les resumo en cuanto me gradué decidí emigrar decidí irme a pues intentar alcanzar todas mis metas personales como las tenemos todos pero en este caso en otro país en este caso en el mío me vine a madrid españa acá todo iba bien hasta que bueno comenzó la cuarentena que ya todos conocemos se hizo muy famosa y sigue siendo lo por ejemplo ahora en madrid ya estamos confinados otra vez pero bueno esa es otra historia lo que les vengo a comentar es que decidí crear este canal porque acá en españa tengo que procesar lo que se llama la homologación para poder algún día ejercer como dentista como la llaman aquí principalmente y pues mientras tanto no puedo no puedo ejercer mi carrera como tal que los que me conocen bien saben todo lo que me apasiona y lo que me encanta mi carrera que es la odontología entonces pues yo decidí dije dulce tienes que hacer algo para mantenerte actualizada y al mismo tiempo puedes sentir que estás orientando o sirviendo con tu carrera que es lo que nos enseñan durante la carrera que nuestra carrera es de servicio servicio odontológico como no puedo ejercer clínicamente pues decidí abrir un canal en el que pueda simplemente intentar orientar dar consejos recomendaciones informaciones en cuanto a muchos temas diversos temas de odontología este para contarles mejor este este canal también se me ocurrió porque resulta que durante la cuarentena estuve en comunicación con muchos amigos con muchos conocidos y me han estado haciendo consultas online constantemente y entonces yo dije vale puedo hacer entonces yo dije pues nada vamos a abrir un canal en el que pueda ayudarlos a todos todos los que me han pedido orientación en algún momento pues ahora podrán obtener de aquí cada vez que quieran voy a la metodología que pienso usar para explicarles un poco la metodología y pienso subir un vídeo semanal un vídeo como dicen aquí en españa un vídeo semanal los domingos principalmente aunque también estaba pensando hacerlo los sábados me gustaría si quieren si pueden me encantaría que me dieran su opinión de qué día sería mejor para todos y bueno el que el que gane ese día es prefiero comenzar prefiero comenzar con el tema de higiene bucal generalizado aunque me voy a enfocar más en lo que es el cepillado una buena técnica de cepillado y sobre todo práctica quiero explicarles de forma práctica para que terminen de entender porque me he dado cuenta que hay demasiada a estas alturas todavía hay demasiada desinformación en cuanto al cepillado a la higiene general y créanme créanme el cepillado es algo tan básico pero algo tan importante para mantener todo lo que es la salud bucal pero de verdad no se imaginan la importancia que tiene y yo como odontóloga les quiero explicar de la manera más práctica posible en todos mis vídeos por esta semana solamente haré este vídeo que estoy haciendo ahora que por cierto me disculpan me disculpo de antemano por todos los errores que pueda tener porque soy humana porque me puedo equivocar también y porque tampoco cuento bueno como les venía diciendo hablando de errores tuve un pequeño percance con el móvil con el teléfono y ya perdí la comunicación pero aquí estoy de nuevo les cuento que tengo pensado también aparte de de los vídeos de odontología de información odontológica que me parecen que es lo más importante y es el tema principal que pienso tocar también puedo hablar sobre mi trayectoria de migración sobre mis experiencias basadas en lo que me ha pasado a mí y en lo que yo he podido observar en mí en mi en mi proceso todo es cuestión de que qué es lo que es la idea mi idea principal también que todos puedan contar conmigo comentarme todo lo que quieran críticas constructivas ideas sugerencias peticiones si necesitan alguna información en concreto en cuanto a migración y odontología pues la idea también es esa entonces la metodología a partir de ahora será una un vídeo semanal que comenzaré por la próxima semana con el primero de higiene bucal y cepillado si quieren pueden activar las notificaciones los que ya me están viendo antes de que estrenen el vídeo pueden encender las notificaciones y ya les llegará los vídeos los voy a subir primeramente en youtube aquí en el instagram y en el facebook estaré subiendo el link y estaré comunicándome constantemente con ustedes con encuestas con interacciones de ese tipo como las encuestas o sugerencias o cualquier tipo de información corta que pueda dar en el instagram entonces pues nada quería pasar por acá para informarles de eso y presentarme para los que no me conocen principalmente y espero de verdad espero que podamos compartir cosas buenas entre nosotros que pueda salir algo bueno de aquí y bueno les confieso que tenía mucho tiempo pensándolo pero no es fácil ahora que estoy intentando grabar este vídeo nada más de bienvenida me he dado cuenta que no es nada fácil dirigirse a tanta gente que pueda llegar este vídeo hablando frente a una cámara y bueno que también tampoco tengo recursos totales como los quisiera para poder dar un mejor servicio en este caso otra cosa que quiero aclarar antes de que se me pase es que bajo ningún concepto yo pienso sustituir la importancia de las visitas periódicas al odontólogo ojo con eso tienen que visitar a su odontólogo recuerden nunca deben sustituir la visita periódica al odontólogo por ningún vídeo por ningún canal eso no se puede porque yo puedo dar mis recomendaciones y mis consejos en cuanto a lo que yo sé pero diagnosticar es imposible hacer un diagnóstico por esta vía es imposible en odontología hay que tener a juro la consulta clínica entonces nada para despedirme les doy gracias a todos los que me quieran apoyar siempre serán bienvenidos siempre tendrán un espacio en mi pequeño gran corazón y pues nada de verdad espero me hace mucha ilusión esto porque es como el espacio como el espacio que voy a tener para estar conectada con mi carrera con lo que tanto amo que es la odontología para ejercer como quien lo dice pero libremente antes de alcanzar la homologación en españa que ya estoy en eso también pues nada muchos saludos a todos que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en los siguientes vídeos si dios lo permite